hola qué tal una vez más que aquí con todos ustedes mis amigos de youtube el día de hoy trabajaremos en un nopal envuelto así que quédense con nosotros porque ahorita les voy a presentar aquí los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro nopal ok como ingrediente principal pues tenemos un nopal ya pelado y previamente muy bien lavado utilizaremos también este el jamón de pavo utilizaremos unos chilitos verdes utilizaremos la pimienta negra sal al gusto o sal de ajo también este aquí voy a utilizar el queso oaxaca pero usted puede ser el que más le agrada y como el panela o el que sea de su gusto utilizaremos también este el cilantro fresco un jitomate y también una cebolla así que vamos a la preparación bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a partir nuestro nopal en dos partes lo haremos como si estuviéramos partiendo un filete así por el medio así como van a ver ahorita aquí tómese su tiempo para hacer un bueno llevamos prisa la cosa es que lo haga estilo filetito vamos aquí ya lo hicimos filete lo partimos en dos así como pueden ver así que así tiene que quedar y ya lo tenemos listo para empezar a poner nuestros ingredientes y ahora pues ya que lo tenemos así listo vamos a ponerlo aquí en en un aluminio donde ya va a quedar este nuestro nopal y hay que agregarle un poquito de sal primero y vamos a agregarle jamón vamos a ponerle aquí unas rebanadas de jamón dos rebanadas se le puede poner el que quiera con dos rebanadas para mí está muy bien nada más que perfecto voy a cortar un poco de jitomate también son unas como rogajas ahí para ponerle jitomate nos va a ayudar bastante a que salga bien y le vamos a ponerle así unas rodajas aquí de jitomate también vamos a partir también unas rodajas de cebollita también y se las vamos a poner aquí nuestro nopal envuelto si no le gusta la cebolla pues no le ponga pero esto le va a dar mucho mucho saborcito y le va a quedar así como bien este bien exquisito bien crunchy este nopalito por la cebollita bueno ahora también este le vamos a poner también unos chiquitos unas rodajas como todo un buen mexicano no a todo le ponemos chiquito comer sin chile es como como que no hay sabor bien quedó ahora vamos a ponerle también este vamos a agregarle el queso queso lo voy a hacer en tiritas también se lo voy a poner así para que quede bien esparcido todo el queso al momento de que se se haga todo el queso si tiene el queso rallado pues ya para que no haga este trabajo pues de una vez también se le puede poner así mejor rallado a mi me gusta con mucho mucho queso que salga ahí que se hasta se salga para afuera cuando se lo esta comiendo uno no si pues 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 y y y y y y y y ahora le vamos a poner un poquito también de nuestro cilantro fresco que está aquí ya, también que lo dejamos muy bien lavadito vamos a echarle las patitas y le vamos a cortar un poquito nomás para darle ahí el cilantro, yo no sé por qué también el cilantro le da un muy muy buen sabor al nopal el cilantro como que a mí no me sabe además le da un sabor muy muy bueno muy exquisito vamos a agregarle también unas pizquitas de pimienta al gusto y le agregaremos también este un poquito de sal de ajo ahora vamos a taparlo de esta manera vamos a poner la otra capa ahí arriba y lo vamos a envolver vamos a envolver muy muy bien si quiere le pone otro aluminio yo le voy a poner otro para que quede más buboso, se cuesta bien pero usted si no quiere ponerle más aluminio no le ponga depende de a qué nivel esté su lumbre que tan caliente está aquí ya tenemos nuestro nopal envuelto y lo vamos a poner a hacer en nuestro comal ahora les voy a dar el tiempo estimado cuánto tiempo se tardó en este en cocinar nuestro nopal bueno hay que darle también la vuelta por aquí ya lo tenemos como 7 minutos de un lado ahorita le voy a dar la vuelta para que se cuesta también bien bien del otro lado bueno pues aquí ya le vamos a apagar ya ha pasado 9 minutos de que lo volteamos por cada lado más o menos alrededor de ha tardado como unos 18 a 20 minutos todo el proceso de que quede bien cocido bien cocinado así que le vamos a apagar y vamos a chequear nuestro nopal a ver que cómo nos está quedando o cómo ya nos quedó esto está que quema miren está quedando bien aquí wow sale el olorcito y esto huele delicioso y esto ha ah ¡Suscríbete! y bueno pues aquí ya lo emplatamos, ya lo tenemos listo en nuestro plato para decoración solamente le pusimos allá arriba unas rodajas de cebollita y tomate y cilantro bueno aquí vamos a probar nuestro delicioso nopal y es nomás ahora, a probarlo nomás mmm 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 ¡Gracias! 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 Nos vemos hasta el próximo video